¿Cómo será nuestra vida en el cielo? Desde pequeño nos enseñaron que después de morir había dos opciones, un cielo y un infierno. No sé qué escogerías vos, pero entre ambas opciones yo me quedo con esta. Un paraíso de paz y tranquilidad donde pasaremos toda la eternidad con Dios. Un segundo, ¿toda la eternidad? Eso es mucho tiempo. ¿Nunca te preguntaste qué vamos a hacer en la eternidad? ¿Cómo sería nuestro cuerpo y nuestra conciencia? ¿O si reconoceríamos a las personas que amamos en nuestra vida acá en la tierra? Bueno, yo sí. Y para resolver la cuestión me fui a la fuente. No, no a esa fuente, a esta. Puede que ni siquiera lo sepas, pero la Biblia habla mucho más de la eternidad, de lo que te imaginás. Generalmente lo que sabemos del cielo está muy influenciado por lo que vemos en películas, libros y mitos de la cultura. La mayoría de la gente ve el cielo como un lugar de descanso monótono sin muchas cosas que hacer. En el mejor de los casos, un espacio celestial donde tocamos el arpa y en el peor, un asilo eterno. Estas ideas simplemente no están bien, no son correctas. El cielo es algo completamente diferente a lo que crees. Pero no nos adelantemos, vayamos por partes. Primero, hablemos de cómo será nuestro cuerpo celestial. En 1 Juan 3.2 la Biblia nos asegura que seremos como Jesús y que así como Él, también tendremos nosotros un cuerpo glorificado. El apóstol Pablo dijo acerca de esto. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tener un cuerpo glorificado significa poseer un organismo que no se cansa, que no siente dolor, que no envejece y que no muere. Muchos afirman que este nuevo cuerpo podría asumir más de una forma humana. Y es que Jesús se manifestó de diferentes maneras después de su resurrección, siendo a veces reconocido como cuando se le apareció a los discípulos, pero otras veces no, como cuando caminó con dos de ellos hacia Emmaus. Otra característica impresionante de este cuerpo glorificado es cómo puede moverse de un lugar a otro. En la Biblia vemos que Jesús simplemente desapareció de la presencia de sus discípulos para poco después aparecer dentro de una habitación que estaba con puertas cerradas. Pero eso no significa que este cuerpo sea una especie de espíritu que no puede ser tocado. No es un espectro. Más bien nos parece indicar que las leyes de la física del tiempo y del espacio no se aplican a Él. Ah, ¿por qué dije que no podía ser un espectro o un fantasma? Bueno, de vuelta, por la fuente. No, esa no. Ahí va. Tan pronto como resucitó Jesús pidió a sus discípulos que lo tocaran. Tomás el incrédulo Time. Y también bebió y comió con sus amigos en la playa después de que salió de la tumba. En resumidas cuentas parece ser que en el cielo tendremos un cuerpo glorificado similar al de Jesús, que no estará sujeto al tiempo porque no se gasta ni envejece, que tampoco estará ligado a la materia ya que puede caminar a través de una pared como apoyarse en ella y tampoco está limitado al espacio porque puede moverse de un lugar a otro independientemente de la distancia. ¿Te imaginas tener un cuerpo así? ¡Zarpado! ¡Wow! Pero, ¿qué hay de cómo será nuestra vida? ¿Tendremos conciencia allá arriba? ¿Reconoceremos a las personas que hicieron parte de nuestra historia aquí en la tierra? Bueno, la Biblia dice en Isaías 65, 17. ¿Por qué aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Este pasaje se usa mucho para justificar la pérdida de recuerdos en el cielo. Pero a mi entender eso es un error gravísimo de interpretación. Y es que ese pasaje está ligado al versículo previo en el que Dios dice Las angustias del pasado han quedado en el olvido. Las he borrado de mi vista. Esto no sugiere una falta literal de memoria, como si el Dios omnisciente no pudiera recordar el pasado. Más bien es como si Dios dijera, nunca más me acordaré de sus pecados. Porque no se trata de que Él tenga un lapsus mental, sino que elige no hacer mención de ellos, ni mantenerlos contra nosotros. En la eternidad los pecados y dolores pasados no le van a preocupar ni a Él, ni a nosotros. Nosotros podremos elegir no recordarlos o pensar excesivamente en ninguna cosa que pudiera disminuir nuestro gozo en el cielo. Eso no es lo mismo que hacer que nuestra memoria desaparezca y que nuestras relaciones se disuelvan. Y es que si no reconociéramos a nuestros seres queridos, el consuelo de una unión en la vida venidera que se enseñan tres salonicenses no sería consuelo en absoluto. Si no recordaremos de dónde nos sacó Jesús, cómo apreciaríamos su sacrificio para adorarlo eternamente. Además, vuelvo a repetir, seremos como Jesús. Y Jesús recordaba todo cuando resucitó. Recordaba la negación de Pedro, sus discípulos, sus amigos, todo. Esto es una buena noticia porque siendo honestos, siempre me daba miedo que me borren la memoria. Y es que ¿quiénes somos nosotros sin nuestros recuerdos? ¿Podemos tener identidad y personalidad sin ellos? En fin, así como los discípulos reconocieron a Moisés y a Elias en el monte, nos vamos a reconocer entre nosotros. O al menos, eso es lo que creo. Pero lo más sorprendente que dice la Biblia es que conoceremos a Dios de la misma manera que Él nos conoce. A nosotros, ¿no es eso increíble? Conocer a Dios implica también comprender los misterios más profundos de la creación, de toda la eternidad, de este universo y, ¿por qué no? De otros que existan. Una verdadera locura. ¿Pero qué pasa con nuestros sentimientos? ¿Tendremos voluntades y emociones en la eternidad? ¿O seremos una especie de robot? Bueno, la Biblia garantiza que el cielo es un lugar de eterno placer y alegría. El salmista dijo, vos me vas a hacer conocer el camino de la vida. La alegría plena de tu presencia delicias a tu diestra para siempre. La alegría es una emoción. Lo vi en una película. También se nos muestra en Apocalipsis 21.5 que en el cielo solo experimentaremos cosas nuevas. Mucho mejores y más grandes que cualquier otra cosa que podamos experimentar en este mundo. Así que la evidencia parece demostrar que percibiremos y sentiremos en la eternidad. Otra cosa que me sorprendió sobre el cielo son las cosas que haremos y veremos. Calles doradas, puertas y muros de piedras preciosas son solo algunas de las cosas que están en el lugar donde Dios nos espera. Hablando de Dios, la Biblia también nos dice que su gloria es tan grande y tan maravillosa que no necesitaremos el sol para vivir en la luz todo el tiempo. Pero aún hay más. Porque está escrito que cuando lleguemos al cielo recibiremos una recompensa. Un premio por las buenas obras que hayamos realizado mientras vivíamos acá en la tierra. Y es que sí, la salvación nos fue dada por gracia independientemente de lo que sea que hayamos hecho. Pero la recompensa será el fruto de nuestro trabajo por el reino. No sabemos cómo serán esas recompensas, pero yo me atrevo a especular que serán como la voluntad de Dios. Buenas, agradables y perfectas. Pero pará, 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 pará un segundo. ¿Y qué hay de los sentimientos negativos o los malos pensamientos? Bueno, la Biblia parece apuntar que no habrá emociones de este estilo en el cielo. Será imposible, por ejemplo, sentir envidia por la recompensa que otro recibió o tristeza por aquellos que no fueron salvados. Y la razón por la que estamos completamente satisfechos es porque estamos con Dios. Estamos seguros en su presencia con el gozo de saber que es perfectamente justo. El apóstol Pablo escribió, sin embargo, según su promesa esperamos nuevos cielos y una nueva tierra, donde mora la justicia. Pero no puedo irme sin antes desmentir el más grande mito del cielo, que será un lugar aburrido donde no haremos nada. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. La Biblia describe la eternidad como una ciudad. ¿Y qué hay en una ciudad? Bueno, hay trabajo. Tal vez te sorprenda, pero en el cielo va a haber trabajo. No hay ninguna razón para pensar que no. Cuando Dios creó el jardín del Edén era un lugar perfecto donde todas las cosas funcionaban por el bien de Adán y Eva. Y los animales se sometían a ellos y las frutas eran buenas y no había pecado. Y allí Dios le ordenó al hombre trabajar, ejercer dominio sobre la tierra y nombrar animales. Lo que sucedió en Génesis 3 es que el pecado corrompió e hizo más difícil el trabajo. Pero el trabajo no es una maldición, no es una consecuencia de la caída. Está puesto antes de ese hecho. El trabajo que haremos en el cielo no será como el de ahora, donde la tierra nos da problemas. Más bien será un trabajo que disfrutaremos, que seremos perfectamente capaces de hacerlo bien, sin pesar, sin dolor y sin quejas. Un trabajo que entenderemos y que nos resultará excelente. En las ciudades también hay relaciones, deportes, comida, café. Me imagino tomando unos mates con Charles Spurgeon o Agustín de Hipona. O por qué no enseñándole a jugar al fútbol al apóstol Pedro. Pero a pesar de que todo esto parezca increíble a nuestros ojos, tengo que dejar muy en claro que aún esto que estamos imaginando es infinitamente más pequeño comparado con lo que encontraremos al lado de Dios. Jesús nos mostró que nada de lo que perdamos en este mundo se acerca a lo precioso que nos espera en el cielo. Y la dice porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios es un único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No sé vos, pero yo tengo muchísimas ganas de pasar la eternidad ahí, con él. Pero contame, ¿qué es lo que más te sorprendió sobre cómo será el cielo? ¿Hay algo que te genere dudas? Comentalo aquí debajo en la caja de comentarios. Y ya que estás por ahí, suscríbete. Mi nombre es David y nos vemos en otro video. ¡Gracias!